¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula de agua. Para ello necesitamos la configuración electrónica de los dos elementos que intervienen. El oxígeno, vamos a hacer la configuración electrónica, doy por hecho que ya sabes hacerlo con el diagrama de Moller. El oxígeno, sin configuración de la capa de valencia, no lo necesito más, sería 2S2, 2P4. Y para el hidrógeno tendría 1S1. Bien, con esta configuración yo ya sé los electrones de valencia que tiene. Tanto el oxígeno, que tiene 4 y 2, 6, como el hidrógeno, que tiene 1. Vale, vamos a contar entonces con cuántos electrones jugamos. ¿Cuántos tenemos de valencia en total? Vamos a poner N sub V al número de electrones de valencia. Vamos a llamarlo N sub V, electrones. Contamos entonces, tenemos un átomo de oxígeno y tiene 2 electrones en orbital S y 4 electrones en orbital SP. No me interesa la diferenciación, en total tenemos 6. Luego tenemos 6 electrones para el oxígeno del agua, más todos aquellos electrones de los hidrógenos. El hidrógeno, cada uno de ellos aporta un electrón, vamos a ponerlo, un electrón, pero lo multiplicamos por 2 porque tenemos 2 átomos de hidrógeno. 6 más 2, vamos a tener 6 más 2, 8 electrones de valencia. Bien, estos electrones jugaremos con ellos compartiendo electrones para conseguir la última capa completa. La última capa completa le vamos a llamar octeto. N sub O va a ser el número de electrones del octeto completo, cuando tengamos 8. Luego 8 implica que el oxígeno que tiene 6 necesita 2 más, en total tendrá 8. Vamos a poner el octeto completo siempre 8 para cualquier elemento, excepto para el hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo orbital en la primera capa y ese orbital cabe en 2 electrones. Luego no puede completar 8. Siempre para el hidrógeno hay que tener cuidado, son 2. Luego tenemos, vamos a sumarle los electrones del octeto, octeto entre comillas para el hidrógeno, tendrá 2 electrones y como tenemos 2 átomos de hidrógeno, 4. Bueno, 8 más 4, pues tenemos 12 electrones, cuando todo o todas las capas, tanto del oxígeno como de los hidrógenos, estén llenas. Habrá 12 electrones. Vale, ¿cuántos electrones estarán compartidos? Vamos a llamar N sub C al número de electrones que se comparten, los compartidos. Los electrones compartidos los vamos a obtener de los dos datos que ya sabemos, desde NV y NO. En total, cuando todo esté lleno, tendremos NO. Le restaremos los electrones que tengo de valencia, que he llamado N sub V. Restamos 12 cuando los octetos estén completos. Restamos el número de electrones disponibles, que son los de valencia, 12 menos 8 son 4 electrones. Estamos hablando de electrones. Como cada enlace implica 2 electrones, estos 4 electrones hacen o dan lugar a 2 enlaces. Luego en la molécula de agua, evidentemente, ya sabías que tenemos 2 enlaces, oxígeno y hidrógeno. Tenemos 2 enlaces en total. Claro, este método que te estoy compartiendo te permitirá diferenciar entre aquellos electrones que forman parte de enlaces denominados sigma y aquellos electrones, enlaces sigma que serán los enlaces simples, o aquellos electrones que forman parte de enlaces dobles, enlaces pi. Luego, los compartidos sabemos que tenemos 4, pero podríamos diferenciarlos. Con lo cual, estos 4, vamos a ver cómo están distribuidos. A partir, la distribución será entre enlaces sigma y enlaces pi. Vamos a ver si hay. Vale, para obtener los electrones en enlaces sigma, aplicaremos una formulita muy sencilla, 2 paréntesis que multiplica a N minúscula menos 1. Donde esta N minúscula es el número de átomos que contemos dentro de la molécula. El número de átomos totales. Tengo un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, tengo 3 átomos. Por tanto, donde pone N minúscula, pondremos el número de átomos totales, que hemos dicho que es 3. 3 menos 1 es 2. 2 por 2. 4 electrones. 4 electrones, ¿dónde? En enlaces tipo sigma. Por tanto, tengo 2 enlaces llamados sigma, que son los enlaces simples. Claro, si tengo 4 electrones, 2 enlaces en total y 2 sigma, ¿cuántos tengo pi? Los pi me van a salir 0, pero ¿cómo los voy a calcular? Restando siempre los totales compartidos, N sub c, le restaré los que tengo en tipo sigma, 4 menos 4, me sale un 0. Por tanto, no hay enlaces llamados pi. Todos son sigma. Bien, ya tengo entonces dos enlaces. Veamos si tengo pares solitarios. Vamos a llamarle N sub s al número de electrones que no forman parte de ningún enlace y que voy a llamar solitarios. ¿Cómo voy a calcular los solitarios? Muy sencillo. Voy a ver cuántos tengo para jugar, que son los que hemos dicho N sub v. Estos son los que yo tengo, N v. Voy a ponerlo aquí, que son 8. 8 electrones son los que dispongo, los que vienen tanto del oxígeno como del hidrógeno. De esos 8, yo ya he compartido N sub c, que son 4. Le resto, del total que tengo, le resto los compartidos, que son los que he llamado N sub c. Aquí los tengo, que son 4. N sub c son 4. 8 menos 4, me salen 4 electrones solitarios, que no forman parte de ningún enlace. Claro, los electrones los vamos a poner por pares. Por lo tanto, vamos a poner 2 pares solitarios. Vamos a poner 4 electrones o 2 pares solitarios. Ya lo tengo todo. Puedo formar ya la estructura de Lewis. El átomo central va a ser el oxígeno. Recuerda que los hidrógenos siempre van en la periferia, por fuera. Luego pongamos el oxígeno con dos enlaces. Le ponemos dos enlaces y primer enlace, segundo enlace, donde estoy representando el enlace con una simple rayita. Esta rayita representa dos electrones, representados o por cruces o por puntos. Allí hay dos electrones compartidos. Dos y dos, cuatro electrones compartidos. ¿Compartidos con quién? Pues con los dos hidrógenos. Luego, al extremo, dibujaré la h de los dos átomos de hidrógeno. Y ahora contemos. Cada uno de los hidrógenos, como máximo, el octeto, porque no son 8, pero podía tener en la primera capa, cuando tenga esta capa completa, pues tendrá el orbital S completo, con dos electrones. Fíjate que estos dos electrones pertenecen a la vez al oxígeno y al hidrógeno. Luego, estos dos electrones son también de este hidrógeno y, por tanto, tienen la primera capa completa. Este hidrógeno, exactamente igual. Estos dos electrones pertenecen al oxígeno y al hidrógeno. Luego, estos dos electrones, si pertenecen al hidrógeno, este hidrógeno tiene la capa completa. Pero si nos fijamos en el oxígeno, ¿cuántos tiene? El oxígeno tiene dos de aquí y dos de aquí, son cuatro. Y no hemos dicho que deben tener 8 para completar el octeto. ¿Dónde están los cuatro que faltan hasta el 8? En los solitarios. No hemos puesto los electrones solitarios, que son cuatro. ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde ponemos los solitarios? En aquel átomo que veamos que no completa el octeto. Luego debemos ponerle cuatro electrones solitarios, que son los dos pares. El primer par y el segundo par. Luego, esta sería la estructura de Lewis. Yo la he dibujado ya formando un cierto ángulo, pero la estructura de Lewis no me dice nada de la geometría. La geometría es una geometría angular, pero que debemos determinar con una teoría un poquito más avanzada que la estructura de Lewis. Y que veremos en el siguiente vídeo. De todas formas, cualquier duda, abajo en los comentarios. Venga, al lío.